El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 9. Es una escena de curación, de exorcismo y es sobre todo una tremenda catequesis para nosotros. Vamos a tomar, vamos a sacar con la ayuda del Espíritu Santo algunas enseñanzas de este texto precioso. Lo primero que hay que anotar es la relación que hay entre enfermedad y exorcismo. Muchas personas cuando llegan a este Evangelio creen que se puede explicar el comportamiento del niño simplemente diciendo se trataba de un epiléptico. Esa manera de hablar tiene un propósito, negar la acción directa y real del demonio en este caso. Es un error lamentable porque lo que quiere enseñarnos el Evangelio es exactamente lo opuesto, que con bastante frecuencia junto a una enfermedad física, neurológica, emocional, mental, junto a la enfermedad hay también, no en vez, sino también una presencia oscura, diabólica, infernal. Uno puede darse cuenta de esto porque la parte de la enfermedad que catalogaríamos de epilepsia es evidente, pero este tipo de epilepsia es un poco extraño, no es sólo epilepsia, es lo que quiero destacar, no es sólo epilepsia. Y sabemos que no lo es porque Cristo pregunta desde cuándo ha sucedido esto y entonces le explican desde que era pequeño y el papá dice muchas veces trata de arrojarlo al agua o al fuego. Ese tipo de comportamiento ya no pertenece a la epilepsia. El hecho de que Jesús, manso, dulce y amoroso como es, despierte un ataque en este niño, también debe hacernos pensar, efectivamente, la serenidad, la paz, la dulzura que irradia a Cristo no se corresponden con ese ataque violento que tiene el niño apenas se encuentra con Jesucristo. De manera que la primera gran enseñanza es esa, puede existir y a menudo existe una coincidencia entre el malestar físico, emocional, mental, neurológico y la acción opresora del enemigo. Y Cristo sana a este niño de esos dos males, del mal que podemos considerar natural llámese neurológico, fisiológico, llámese epilepsia y también de ese otro mal, ese daño que el demonio estaba haciendo a esta criatura. Una segunda enseñanza que quiero que tomemos es el lugar que tiene la fe en esto. El niño, como tal, no pronuncia una sola palabra, tampoco se nos habla de la fe del niño, pero en dos momentos de este pasaje, Jesucristo se queja de la falta de fe, de la falta de fe de los discípulos suyos que intentaron el exorcismo, y de la falta de fe del papá, que le dice, si puedes hacer algo por mí. Palabras que no indican confianza y fe resuelta, sino más bien una fe incipiente, dudosa o fracturada. Entonces, hay un lugar especial para la fe, y es muy interesante darnos cuenta en este sentido de dos cosas. Primero, que la fe del papá, la fe de los discípulos, puede hacerle bien a una tercera persona, que es el niño. Esto es muy importante porque nos está mostrando que la fe no es únicamente para consumo personal, no es únicamente para que mi vida sea bendecida o transformada. Mi fe puede abrir puertas de bendición para otras personas que tal vez no tienen esa misma fe, que tal vez no tienen esa misma confianza, que tal vez no tienen la capacidad, o no tienen la edad, o no tienen las fuerzas para depositarse así en Dios. O sea que este pasaje nos está invitando a abrir las puertas de la fe, más allá de los límites de lo estrictamente individual. Podemos hacer grandes bienes en personas que tal vez no tienen una fe plena. Nuestra fe puede orar en favor de ellos. Pero luego, al final, Cristo habla de la oración, y en un pasaje paralelo habla de oración y ayuno, lo cual indica que el crecimiento de nuestra fe también está vinculado a una relación viva, una relación viva con el Señor, una relación viva con Dios. Y cuanto más viva es esa relación, más es la fuerza que tiene la fe en nosotros. Son preciosas enseñanzas que nos muestran cómo Cristo es nuestro Maestro, no solamente con lo que dice, sino sobre todo con lo que hace.